Las buenas nuevas llegaron a Somotillo. En buses, a pie y con alegría de experimentar al Espíritu Santo, Somotillo fue testigo de una fiesta de milagros con el evangelista británico Nathan Morris. Es un lugar donde nunca se había hecho este gran evento, pero este evento no es porque los hombres hayan querido, sino porque Dios lo planeó así. Me siento más contento cuando sé que hay muchos amigos, muchas personas acá que no tienen a Cristo, pero que esta tarde puede ser la tarde de ellos, y ese es el triunfo de cada uno de aquellos que trabajamos para Dios. Hoy veremos la gloria de Dios en cada uno de las personas que están en este lugar. Sabemos que el que ha venido con grandes necesidades se irá lleno de la presencia del Señor, porque el Señor nos ha prometido, nos ha enviado una palabra, y gracias a nuestro Padre Celestial por los misioneros que han traído esta visión a nuestra Nicaragua. Y sabemos que este va a ser un momento de mucha bendición, donde el Señor se manifestará en cada una de las personas aún, también nosotros que somos hijos del Señor. Ramón González, artista mexicano, despertó las primeras emociones entre los asistentes, que esperaban sus milagros. Es un privilegio, de verdad, es un privilegio de parte de Dios que nos hayan dado esta distinción, de poder estar en estos eventos grandes que se van a estar haciendo a lo largo de lo que es Nicaragua. Hemos estado orando y pidiendo a Dios que Él sea el que esté respaldando todo. Nosotros solamente somos instrumentos que venimos a compartir con la gente lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Al ritmo de danzas y gritos de júbilo, la palabra de Dios estremeció y tocó los corazones en su motillo. ¡Eso es para Cristo! ¡Somotillo es para Cristo! Nathan Morris dio la palabra de esperanza y amor en Dios para los más necesitados. ¿Cómo caminabas cuando entraste hoy a la cruzada, cuando tenías el dolor? ¿Cómo caminabas? Enseñame, cuando veniste a la cruzada, ¿cómo caminabas? ¿Cómo caminabas? Show them what Jesus is doing. Y ahora caminas, ¿qué fue lo que el Señor hizo en ti? ¡Nicaragua! 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 ¡Dale el Señor un grito de alabanza! Nicaragua, prepárate. 16 cruzadas evangelísticas y de sanidad divina llegarán a toda la nación este 2023 y 2024 con el ministerio Puerta de la Montaña y sacudiendo las naciones. Tú tienes que ser parte de las buenas nuevas. Nos vemos este próximo 17 y 18 de marzo en Chinandega. Elizabeth Reyes, Puerta de la Montaña.